Cómo liberar tu teléfono o celular completamente gratis. Este es el secreto que todos los técnicos no quieren que sepas. Primero que nada vayan a cualquiera de estas tres páginas. Busca en Google AT&T. Desbloqueo. Si es Movistar buscas Movistar Desbloqueo Yen. Telcel Desbloqueo. Para Telcel entras al segundo link. En todas las páginas lo único que tienes que hacer es poner el email de tu celular. El email lo consigues marcando asterisco gato 06 gato. También te pedirá tu número de teléfono y un correo electrónico en el cual te van a mandar un código de desbloqueo.